Teresa Rivera asegura que es muy difícil que se intervenga el sector energético a través de una compañía nacional. La ministra para la Transición Ecológica consideró durante su participación en el cuarto de los foros sobre los fondos europeos que organizan la agencia EFE y KPMG, que en España la energía es un bien que cuenta con un tejido industrial y un marco normativo adecuados. La regulación es la forma de asegurar la confiabilidad y el buen funcionamiento del conjunto del sector. Son empresas que deben responder por esas obligaciones que son particularmente estrictas o en alteraciones en su capital, pero no necesariamente que sea un bien que deba proveer un tejido industrial público. La vicepresidenta cuarta también valoró los fondos europeos como una gran oportunidad para no hipotecar el futuro de los jóvenes tras la pandemia e impulsar una economía verde y resiliente. Se trata de un plan de recuperación que no puede ser visto como A, los de siempre que activan. Es un plan de recuperación que aspira a activar todas las palancas de todo el tejido que conocemos, grande y pequeño. España recibirá 140.000 millones de euros de la Unión Europea, de los cuales un 39% estarán destinados a la transición ecológica. En el foro, representantes del mundo empresarial y energético coincidieron en desarrollar proyectos ambiciosos, inclusivos e integrales que nos ayuden a conseguir un país más sostenible.